¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la media inglesa que se decía siempre? Ganar en casa y empatar afuera y seguramente que conseguirá muchos premios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las historias más importantes del fútbol europeo y de las más ricas del fútbol inglés está representada por la camiseta roja del Liverpool. Estos titanes que han caminado, acompañados siempre detrás de una gran afición. La verdad que es uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Una hinchada que lo sigue a muerta, como decimos. Y los tenemos acá para disputar su primer partido de la fase del grupo de la Champions. Este es el equipo titular del Atlético de Madrid. Jan Oblak bajo palos. Savic trabajará junto a José María Jiménez en la defensa. Coque saldrá con Lemar en la mitad del campo. Y arriba Luis Suárez formará con Antoine Griezmann en el ataque. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase del grupo de la UEFA Champions League. Luis Suárez. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Hizo estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Cuque con el córner. Suárez la tiene. Y va la pelota de regreso. Pelota que queda bajo el control de Alisson. Mohamed Salah no ha decepcionado en el camino a un partido en el que la atención está. Extraordinario. Ojo con esta jugada que va a tener mucha polémica detrás. La jugada que pudo cambiar el partido Mario, pero el árbitro levantó la bandera. Sí, lastimosamente para el equipo estaba un poquito adelantado. Joffrey Condogbia. Lemar. Todos encolumnados detrás de Griezmann. Suárez. Ahí está Alisson de nuevo. Tapadón. Jordan Henderson. Ahí va Alexander Arnold. Esto es empate de momento. Y el público impulsa a Liverpool a marcar la diferencia. Jordan Henderson. Firmino. Si no se dice gol, es por Jan Oblak. Llueve el córner al centro del área. Sin problema alguno en ese centro. Griezmann. Carrasco. Horrible el centro. El arquero sacará desde abajo. ¡No! 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 Tiago. No le salió el pase a Tiago. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Van Dijk. Fabinho. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Virgil Van Dijk. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Movi Firmino. Ganan los del fondo. ¡Ojo! Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. ¡Quieren pegarle! ¡Bum! Salió el disparo pero se escapa. Se le fue un poquito la mano. La intención era buena. Es increíble lo que se acaba de perder el equipo de Klopp. Robertson. ¡No se le escapó la cimbomba! ¡No se le escapó la cimbomba! Bubi Firmino da control a Salah Henderson Jordan Henderson pelota de Salah se aleja el peligro del área han rechazado el balón aplauso señores brillante asistencia la dejan solo esa pelota que lleva de vivo enhorabuena fíjate Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo Salah Jordan Henderson no toca Salah quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque apenas y tuvo trabajo para quedarse con la pelota Coque Marco Llorente atento que parece buena Luis Suárez Greman Marco Llorente una fantástica intervención de entrada limpia era ahí en la recuperación era ahí en la recuperación Bobi Firmino estuvimos a nada de gritar un goloso ahí no hay que buscar la técnica hay que pegarle y fuerte el partido que sigue empatado están tratando de desequilibrar antes del juego el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada ahí se viene este avance con grandes posibilidades entra corriendo por el lateral Marco Llorente ahí va para Carrasco ahí lo quieren y luego dicen que el hombre no puede volar cómo no van a ganar partidos claro que sí son tan importantes como el goleador Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla bueno creo que se pasó un poquito y se lo merece tiro de esquina se ha equivocado Diego bueno levántense de su asiento estiérense un poco aún nos hace falta gol se terminan los primeros 45 no sé si se puede decir que es incorregible el fútbol de Salah pero ha sido muy pobre hasta ahora bueno ha pasado desapercibido está claro no ha tenido ocasiones no ha tocado la pelota no ha participado en el juego pero bueno tranquilo que este es buen jugador y nos ponemos las pilas comienza ya en la casa de la Champions la segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League Thiago este es de Mané Thiago Jordan Henderson toca y toca buscando que el rival se abra Fabinho atento a que se puede armar Luis Suárez sigue en marcha el ataque y hay opciones oportunidad para centrar todavía no encuentra el espacio habrá córner para el Atlético que quiere ponerse arriba tiro de esquina al centro del área pone fin al peligro y ahí va como el conejito mira sigue y sigue y no para se abrió la lata no más ahora que bien llegó en conjunto este equipo trabajó de la mejor manera limpia la pelotita que tenía que entrar porque si no con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil y es que seguimos con el partido 2-0 se ha equivocado Thiago Demar y si es Griezmann en cualquier momento mandan a llamar a este equipo de la universidad para que de cáptera de cómo tocar la pelota Sala Bobi Firmino que bien que entrada que excelente jugada mira si se tienen ahora la contra Janik Carrasco este es tuyo Carrasco que bien se la han quitado ahora pueden respirar tranquilos Firmino ahí está Robertson la podrá meter por ahí Thiago la tiene ahí está ahí lo tiene ha tapado bien esa pelota se adueña de nuevo Fabiño que bien como ha llegado al cierre anuncia el asistente que esto es posición adelantada la verdad que cuesta creer es que vive en posición fuera de juego parate mirá donde están parados los contrarios ahí se viene no lo va a tener toque le vuelve la pelota Fabiño tremendo descuido de este jugador Luis Suárez y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá Thiago no le salió el pase a Thiago Griezmann le quedan 20 minutos al partido desde la tribuna viene la animación de la gente de Liverpool y la pelota aquí le queda la toca la toca Sala pira por poco y no llega bien al fin ahí lateral Marcos Llorente Stefan Savic y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Carrasco ese es tuyo Carrasco gol que me contás Marito dos goles de ventaja ya yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia y vemos de vuelta la definición Fernando es muy buena porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se le presentara robaron y marcaron la verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha no saben dónde están parados y conecto la pizarra 2 a 0 Fabinho oportuno en la recuperación de la pelota Luis Suárez ahí se viene la transición a toda velocidad Yanis Carrasco van y tocan y vienen la mueven como toca este equipo se ve que han pasado una muy buena noche ahí está el principito Griezmann para definir se acercaron de la línea de gol y estuvo cerca también a Lisson hacen un cambio desde el banco colchonero tsunami de oportunidades en el área bien bloqueado Beso otra vez tapando regalaron el balón Suárez la tiene Bárbaro lo anticipo otra pérdida de balón Carrasco Ángel corría con la pelota Carrasco genial genial el tapadón de Alisson Alexander Arnold otro balón que ha regalado el Liverpool Carrasco lo tiene Suárez Ángelito Correa mira el paso de Correa ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar cómo no van a ganar partido arquero claro que sí son tan importantes como el goleador veremos cuánto cambia el Atlético de Madrid ahora coque que cruza la pelota hasta el área ahí está el último silbato del partido y una derrota lamentable para un Liverpool que espera llegar hasta el final de la competencia y pelear por la copa pero es difícil hacerlo cuando se pierde el primer partido en la fase de grupo de la Champions un señor es que este con una derrota puede ser terrible pero ya que te caen más atención es un torneo que no te permite arrolar por eso hay que trabajar más y los errores tienen que ser taxicos que no te dené todo la Gracias.